¿Qué grupo es, Rodríguez? ¿Vos sabés qué grupo es? ¡Los vamos a cop! ¡Claro! ¡Los vamos a cop! Mirá vos, no me acordaba de esta, ¿eh? ¡Eh, viejaza! Bueno, empiezo con una buena noticia. ¡Ay, qué buena, Montes! Pero muy buena, ¿eh? Los osos panda ya no están en extinción. ¡Oh, no están en peligro de extinción! ¡Ya no están en peligro de extinción! ¡Qué bien! ¡Ay, normal! ¿Eh? ¡Qué bueno! Ya pasaron a otro que se llama Estado de Vulnerabilidad. ¡Claro! Pero no de extinción. ¡Oh, bien! Porque ¿saben cuánto lograron haber ahora en los lugares que los cuidan y todo eso? ¿Cuántos? 1.864 ositos. ¡Oh! Estén ahí. Entonces, ¡qué linda, ¿no? ¿Ya podemos cazar ositos panda? ¡No, Montes! ¡Qué disparate! ¡No, Montes! ¡No sea bestia! ¡En turismo! ¡Ahora en turismo! ¡No, Montes! ¿Qué vas para ahí para Gregorio Aznare? ¡No! ¿Vos no sabés? ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué abres? ¡Gregorio Aznare ahí abunda! ¡Abunda el osito panda! ¡No! 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 ¡Muchacho! ¡Te vas para Gregorio Aznare, muchacho! ¡No! ¡Abunda ahí lo que es el osito panda! ¡No! ¡No hay! ¿Sabes por qué el osito es muy ojeroso, no? ¿Por qué? Porque en esa zona, en Gregorio Aznare hay mucha huesquería. Y este... Mirá qué parrandero el osito panda, el osito parrandero. Mirá guiripú, tiene más lejos. ¿Qué? ¡Ay! ¡Vino cargadito! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pero mirá qué lindo, han mejorado otras especies también, no solo los osito. ¡Ay, a ver, Montes! Mejoró los antílopes. ¡Ay, qué bien! Antílopes. ¡Qué lindo! No sé, pero mejoraron. Los ciervos... Este... Los ciervos del padre David. ¿Los ciervos del padre David? ¿Los tigres? Los tigres y leopardos siberianos. ¡Mirá! ¡Ah! No, a pesar de los chistes, la bobada que uno dice, qué lindo, ¿no? Qué linda noticia. Y me gusta esta frase, queda justita ahí, ¿no? A ver. Cómo es el ser humano, ¿no? Así como hace el mal, hace el bien. Sócrates, 1935, en la sede de Rample. Está en Grecia la sede de Rample, ¿no saben qué? ¡Ah! Qué filosófico se vino. La verdad que sí. A esta no la quisiera dar, esta noticia, pero la tengo que dar. Subo y baja, subo y baja. Peñarón, Nacional. Ahí están, preparándose para el Clásico Nacional. Una preparación, pero preciosa. Estamos a ver. Con el conjunto de Lucía. Es distracción. Yo me puse triste por Cuca, pero me puse alegre por Lucía, que el conjunto de Lucía. No, ya no es más. Ya no es más. Se cambió. ¿Ah, se cambió? Sí, perdón, Montemegas. Villa Española o Teresa, no sabe. Algo Española. Alguna Villa. Algo Española. Villa Española o no sé qué era. Sí, sí. Bueno, y Peñarón, 3 a 0 en Agua del Pan, ¿eh? Tanto que lo criticaban. 2 a 0. 2 a 0. Lo que pasa es que lo de Agua del Pan vale en el doble. Claro, vale en el doble por el esfuerzo que hace ese muchacho. Escuchame, viste que se dio vuelta y todo, ¿viste? Ahora el jueves agarrate. Y que novio viene con la patadita de semana. El jueves va de titular. ¿Eh? El jueves va de titular. Estuvo el domingo pasado y no le fue bien. Ah, bueno, pero jugó un ratito. Ahora va. Ahora va de... Que venga. Estamos esperando. ¡Oh! La patita de los cabezudos. Bueno, Argentina campeón. Argentina campeón. Vamos, Argentina. Vamos, vamos a ganar. Argentina. Un retorno impresionante. Al fin, Messi se te dio. Qué alegría. Ahora, no sé. A la risa de Messi. ¿Usted cómo lo vio? Está más feliz. Yo, en consenso general, al menos en mi entorno, era como que quería que gane Argentina, pero que no tan fácil, como que se lo empate la final. Hay que se pelearon un poquito más. Claro. A pelearon, que sufrieron un poco, ¿no? Claro. Yo quería que gane Brasil. Te voy a decir la verdad. ¿Por qué? Pero no porque sea hincha de Brasil. De mediocres que soy. De uruguayos mediocres que soy, para que Argentina no nos empate con esa copa. Está fuerte, mamá, bien, no más. Pero bien, chuminga. Que nos saque la modorra los uruguayos. Dijeron que fue un maracanazo. Los uruguayos estaban muy enojados. Y claro, claro. No tiene nada que ver. No sé si fue tan bueno el partido como el maracanazo. Y no. Pero el maracanazo era, primero, una final del mundo. Hijo, doscientas mil espectadores, todo brasilero. Hace como cien años, querida. Los uruguayos estaban solos, se le habían ido hasta los delegados. No había nadie tan más solos. Hace como 20 mil horas. Y además, empatando, Brasil era campeón. No tiene comparación. No la dan calentar a... Y cómo será que cuando entregaron... La chica que sabe de fútbol, viejo. No la dan calentar. Cuando entregaron la copa no sabían a quién dársela en el 50. Escuchame. Barbie, ¿sos tú? Barbie, ¿sos tú? Sí, silencio. ¿Qué sabe de fútbol? Barbie, silencio. Escuchame, olvidate. Argentina es grosa, viejo. Ganamos, viejo. No vi el partido porque yo sabía que ganamos. No vi el partido. ¿Qué dijo? ¿Fue bueno? ¿Qué dijo Lanata? ¿Qué dijo del partido? Bueno, este partido fue más robado que Cristina. ¿Vio a la gente en el obelisco? Sí. Creo que los festejos fueron lo mejor de todo el campeonato. Los festejos de Argentina. Fue un tremendo festejo. ¿Y ustedes, los uruguayos, cómo quedaron? Ahora, igual no viene. Cristina le pone mística a todo. ¿Y pasaría lo que hicieron a Trullero? Que cuando Di María fue a hacer el gol, puso la mano acá y era la de Maradona. Una cosa. Igual que la de Italia, que fue acá, ¿no? Porque jugó Maradona en Italia contra los ingleses. O sea, era todo la mano. Y mete mística hasta no. Es el mejor país del mundo, bruto. Igual Neymar, qué lindo jugador. ¿Cómo me gusta Neymar? Sí, jugó muy bien la final Neymar. Es churro. A mí me encanta Neymar jugar. Y Argentina se llevó todo. Mejor goleador, mejor jugador. El jugador del partido que fue Di María por haber hecho el gol. Se llevó todos los premios. Y mejor cumpleaños, mejor cuela de tambores. Y mejor vestuario también le dio. Mejor cuela de tambores Brasil. Claro, mejor conjunto. Aclarando, dijo Bustillo. Bustillo, el canciller uruguayo, estaba en un programa de televisión, Canal 10, y dijo, bueno, yo como canciller de un gobierno blanco, como es el de la calle POU, entonces le salieron los colorados a decirle, no, amigo. ¿Cómo gobierno blanco? Gobierno blanco, nones. ¿Y la coalición? Pero le salieron esto a los diputados y le dijeron, la vas a pagar caro. Y ahí Bustillo dice, sí, no tanto como las engrampadoras y las milanesas. Bueno, de ahí Sanguinetti, imaginate. ¿Qué dijo? Estamos hablando de un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que yo fui, ¿qué? El promotor, principalmente el promotor. Por eso es una coalición conformada por blancos, por el partido independiente, por el partido de la gente, por Cabildantes, y por el partido colorado, que es el partido más grande electo. Y ahí engancha y no para más. Bueno, vamos arriba, Jack. Y después salió Bustillo a decir, perdón, 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 mala mía. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Cadena inédita de protestas en Cuba contra el régimen. ¿Qué, los pusieron al régimen? ¿No sabía? No. Qué mal. Bueno, tremenda, pero ¿viste lo que eran las protestas en las calles? Histórico. Porque en todos los pueblos iban saliendo, empezaron en un pueblito que se llama no sé cuánto de los baños y empezaron a salir por todos lados, por todos lados, por todos lados y muy bien el presidente cubano. ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, muy responsable, un hombre muy responsable. Claro, muy responsable. Dijo, bueno, ahora los que estén de mi lado, los que soigan revolucionarios, los comunistas, salgan a la calle y defendamos la revolución a combatir. No. Buenísimo, así se pelean entre toda la gente. No, no, este tipo, escúchame. Sí, sí, sí. Lamentable. Ojalá no repriman, no maten gente, ojalá. Por favor. ¿Vio cómo son las dictaduras? Bueno, no tienen para comer, ¿no? ¿Eh? No tienen para comer. Sí, sí. Este, bueno, niño belga de 11 años, termina en 9 meses la carrera de física en la universidad. Esto no pasa nada. Impresionante, ¿cómo están los belgas? Impresionante. ¿Qué crean los belgas? Laura Simon, un niño de 11 años, en los tres años que lleva habitualmente. Simon comenzó la escuela primaria a la edad de cuatro años, se dio un instituto de secundaria con solo seis años, completando esta etapa de 18 meses. ¿Eh? Qué lindo eso. Yo en casa estoy acostumbrado, porque en casa hay casos de superdotados. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted? ¿Es tu casa? No, pero lo mío es diferente. No es intelectual lo mío. Ah. Es físico, soy superdotado físico. Ah. Pero papá, por ejemplo, papá... ¿Qué buena? Papá terminó... No, en serio, es esto. Papá terminó todo el liceo en dos años. Ajá. Ah, muy bien. Muy bien. Es constructor. ¿Qué le ven? Bueno, superdotado en dos años. ¿Qué le ven? El hombre se fracturó el pene mientras tenía relaciones sexuales. ¡Ay, Dios mío! Señor, ¿a quién no le ha pasado? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo? No entiendo. Ahora te lo voy a explicar. Los médicos explicaron que el paciente se dobló, escuchen bien, se dobló el miembro contra el perineo de su pareja. ¿Eh? Contra el perineo de su pareja. ¡Ah! Es muy peligroso el perineo de la mujer. El de los hombres no tanto, pero el perineo de la mujer... ¿Qué andaba haciendo? ¡Pobre! Marta, por ejemplo, no tiene perineo. ¿Eh? ¿Lo tiene? ¿Por? Si no, no me casaba yo. Que yo mujer con perineo no acepto. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Yo iba a los bailes y viste que todo el mundo para conocer a la chica dice... ¡Ay, qué miedo! Ah, vení siempre acá, trabajaste, estudiaba y yo le decía... Hola, ¿cómo estás? ¿Tenés perineo? ¡No! Y ahí si me decía que no, bueno, bailábamos. ¿Me entendés? No, no, no. Pero todos tenemos perineo, Monte, le mintieron. Lo que pasa es que, claro... ¿Vos tenés perineos? Se provoca una fractura. Digo, ni te acerques a mí. La relación. Ni te acerques a mí. ¿Pero cómo se quebró? Pero yo quiero saber, la palabra quebró, es raro. Acá dice que se dobló. ¡Ah, se dobló! Se dobló. Se dobló. Se dobló. Se dobló, ¿verdad? ¡Ay, qué dolor! Incluso después de una cirugía, entre las complicaciones que pueden aparecer cuando te pasa esto, es la difusión eréctil permanente, como el caso tuyo, Cholo, que me da... ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Andá a operarte acá, Cholo? ¡Ay, qué horrible! Afortunadamente... Pero, Monte, fue por una pose rara, no sé, Camasutra. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo el... No sé si vos conocés. A ver, sí, Lucía. Monte, usted... Lucía preguntó, ¿sabes qué conoce? No, no, no puedo decir porque es muy fuerte. Porque habló del Camasutra. Son posiciones del Camasutra. A mí me contaron. Ahí está. Monte, ¿usted no vivió una situación así? No, no. Sí. Ah, sube. Ay, Dios. Bueno, afortunadamente, en este caso... A dos puntas, ¿eh? La cirugía pareció ser un éxito total, ¿no? Ay, menos mal. Y el hombre lo tardó mucho en recuperar. Ay, qué fuerte. Como decías tú, a mí una vez me doblé contra el Pirineos. Ay, Monte, qué horrible. De una novia que yo tenía antes. Porque ahora ya no agarro con Pirineos. Pirineos, no. Y no la saqué tan barata como este muchacho. Ay, no, no. No, me tuvieron que entablillar. Ay, qué horrible. Con una tabla de planchar me lo hicieron. Y después, encima, me tuvieron que... No, cirugía. Cirugía. Me sacaron 11 centímetros que ven 23, nada más. Ay, no. Perdón, perdón, perdón. ¿Me fui? No, acá estoy, acá estoy. Ay, no, porque yo siempre los dejo a ellos. Ay, no. No saben qué hacer. Claro. No pasa nada. Digan que fui. No, a ellas les gustan. Pero está bien, ahora está bien. ¿Yo? Sí. Sí, sí, sí. Prueben, prueben, prueben. Peor. Es peor. Entró y me la dejó peor. Arreglate. No podés preguntar nada. Ay, Dios, Colorado. ¿Dónde están las...